Hay un lirio que perfuma mi alma Hay un lirio que perfuma mi ser Hay un lirio que perfuma mi alma Hay un lirio que perfuma mi ser Es el lirio que perfuma mi alma Es el lirio, es el Hijo de Dios Es el lirio que perfuma mi alma Es el lirio, es el Hijo de Dios Hay un lirio que perfuma mi alma Hay un lirio que perfuma mi alma Hay un lirio que perfuma mi alma Hay un lirio que perfuma mi ser Es el lirio que perfuma mi alma Es el lirio, es el Hijo de Dios Es el lirio que perfuma mi alma Es el lirio, es el Hijo de Dios Es el lirio que perfuma mi alma Es el lirio, es el Hijo de Dios Es el lirio que perfuma mi alma Es el lirio, es el Hijo de Dios Aleluya 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 Que lindo Dios ¡Qué lindo Dios! Madre Dios Te adoramos, te adoramos Aleluya Hay un lirio que perfuma mi alma Hay un lirio que perfuma mi ser Hay un lirio que perfuma mi alma Hay un lirio que perfuma mi alma Hay un lirio que perfuma mi ser Hay un lirio que perfuma mi ser Hay un lirio que perfuma mi alma 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 Hay un lirio que perfuma mi ser Hay un lirio que perfuma mi ser Hay un lirio que perfuma mi alma Ese lirio es el Hijo de Dios Ay, un lirio Que linda, aleluya Que perfumado Ay, un lirio Díselo una vez más Ay, un lirio Ay, un lirio Ese lirio Ese lirio Que perfuma mi alma Ese lirio Ese es Jesús Jesús Ese lirio Que perfuma mi alma Ese lirio Ese lirio Ese es el Hijo de Dios Ese lirio Que perfuma mi alma Ese lirio Ese es el Hijo de Dios Ese lirio Ese lirio Que perfuma mi alma Ese lirio Ese lirio Ese lirio Ese lirio Ese lirio Ese lirio Ese es el Hijo de Dios Ese es Jesús Ese lirio Ese es el Hijo de Dios Ese lirio Ese es el Hijo de Dios Ese es el Hijo de Dios Ese lirio Hay un lirio Que perfuma mi alma Hay un lirio Que perfuma mi ser Hay un lirio Que perfuma mi alma Hay un lirio Hay un lirio Que perfuma mi ser Es el lirio Ese lirio Ese es el Hijo de Dios Es el lirio 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 Que perfuma mi alma Es el lirio Es el lirio Es el lirio Es el lirio Es el Hijo de Dios Es el hirio, es el Hijo de Dios Es el hirio, es el Hijo de Dios Es el hirio, es el Hijo de Dios Aleluya Gloria a tu nombre, mi Cristo amado Santo mi alma te alarma Santo, Santo Amén Aleluya Santo mi Señor te alabamos Te alabamos, te alabamos, te alabamos Te alabamos, te alabamos Oh Señor, te alabamos, te alabamos, mi Jesús, te alabamos, te alabamos, mi Señor, te alabamos, gracias mi Cristo, te alabamos, gracias mi Cristo, te alabamos, que lindo eres. Y así en esta comunión hermosa, donde sentimos la presencia de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de los hebreos Capítulo 15 Capítulo 15 O capítulo 13 Y versículo 15 Puestos todos Puestos todos de pie para honrar la palabra Y mientras que yo meditaba Dios ministro mucho mi vida en este mensaje Y yo sé que nos va a ministrar a todos ¿Cuánto creemos que Dios todavía habla? Y la leemos la palabra de Dios En nombre del Padre A su nombre gloria Del Hijo nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo A su nombre sea gloria Y de su Santo Espíritu el Consolador Bendito sea el Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Y dice así la palabra Así que ofrezcamos Siempre a Dios Por medio del Sacrificio De alabanza Es decir Fruto De labios Que confiesen Su nombre Señor bendito Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito, bendito Bendito sea tu nombre En esta noche Tú sabes Señor Y conoces A cada uno de los que estamos aquí Aquí nadie Señor puede Decir algo que tú no lo sepas O hacer algo que tú no lo conozcas Permite que seamos sinceros de verdad En todas las cosas que hagamos Echa fuera hipocresía Echa fuera mentira Echa fuera engaño Echa fuera apariencia Echa fuera todo lo que no sea tuyo En este lugar Y permite que todas las cosas que hagamos Las hagamos con un corazón sincero Para la gloria de tu nombre Trae salvación Trae sanidad Trae liberación En el nombre de Jesús Lo creemos Y lo recibimos En el nombre de Jesús Amén Y amén A su nombre A su nombre Y mientras que yo meditaba En la palabra Para traer este tema El Señor me ha dado un tema De labios De labios Y aquí dice la Biblia Así que Ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él Sacrificio de alabanza Es decir Fruto De labios Fruto De labios Que confiese su nombre Y Dios me daba el tema De labios Y si nosotros Nos ponemos A leer Todo el antiguo testamento En el antiguo testamento El salmista David Y el pueblo de Israel Mucho pueblo De labios Con su boca Alababan a Dios Cierto o no es cierto A su nombre Gloria Y cuánto de nosotros Alabamos a Dios De labios Cuánto lo alabamos De labios A veces nosotros decimos Y es cierto Que a Dios Hay que alabarlo De labios Con la boca Y cuando vemos Ciertos creyentes Que en vez De alabar a Dios Con los labios Con su boca Le aplauden Y hace muchas cosas Decimos No es correcto Porque Dios pide Fruto de labios Pero ahora Dios Nos va a hablar a nosotros ¿Cuánto queremos Que Dios nos habla a nosotros? No vamos a hablar A los de afuera Que aplauden Va Dios A hablarnos A nosotros Los que damos fruto De labios ¿Cuánto damos fruto De labios aquí? Ahora mire lo que Dios Nos quiere hablar Vamos a la palabra A su nombre Gloria A su nombre Gloria Hablando Jesús Con los religiosos De entonces Supuestamente Pueblo de Dios Ellos lavaban A Dios De labios Ellos decían Gloria a Dios Pero vamos Un momento A la palabra A ver lo que dice Mateo 15 7 8 Y 9 Y si puede decir Gloria a Dios Dígalo Si lo siente De verdad Mira lo que dice Hipócritas Hablándole El Señor A los fariseos De una profecía Que Dios dio A través del profeta Isaías Al pueblo De Israel Le dice Bien Profetizó De vosotros Isaías Cuando dijo Aquí hay un cumplimiento De lo que dijo El profeta Isaías Cuando Cristo Estaba delante De los religiosos Y mire lo que dijo Este pueblo De labios Me honra Me detengo ahí Este pueblo ¿Qué? ¿Cuántas veces Muchos hermanos De labios Dicen Gloria a Dios Dicen Aleluya Pero el corazón Está en otra cosa ¿Cuánto Gloria A Dios Hoy Salen Porque un predicador Le dice ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Y todo el mundo dice Gloria a Dios Pero ¿Cuánto de verdad Lo están diciendo? Gloria a Dios A un predicador Que se paran adelante Dicen Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Pero cómo lo están diciendo? ¿Estará el corazón ese En ese Gloria a Dios? ¿Se estará dando Ese Gloria a Dios Con todo el corazón? ¿O lo decimos solamente Porque ya nos hemos Acostumbrado A decir Gloria a Dios? Decimos Gloria a Dios Por costumbre ¿Cuántas cosas Hoy Se hacen De labios? Vamos a ver Lo que dice la palabra Solo de labios Estamos a veces En iglesia Que decimos Gloria a Dios Pero el corazón Está en el trabajo Decimos Gloria a Dios Pero el corazón Está en la mujer O en el marido O en los hijos Gloria a Dios Pero ¿Cuántas veces Ese Gloria a Dios Está saliendo De lo más profundo De nuestro corazón Y no lo decimos Por decirlo Lo decimos Porque de verdad Está en nuestro corazón Un ejemplo de eso ¿Cuánta gente Hoy En un montón De iglesia Y quizás Alguno aquí no sé Eso solo Dios Lo sabe Dice Gloria a Dios Pero el corazón Ahora está esperando El 25 para ir a comer Están diciendo Gloria a Dios Pero el corazón Está en la comer lata Si estoy equivocado ¿Cuántas veces Se dice Gloria a Dios Pero se dice Para ver Quien lo dice más alto Decimos Gloria a Dios Bien alto Porque digo Oh como alaba a Dios Y quizás está alto Gloria a Dios Pero el corazón De labios Y es bíblico Que demos fruto de labios Pero con ese fruto de labios Está el corazón Porque mira lo que dijo Este pueblo de labios Y el fruto es de labios Pero tiene que estar con el fruto El corazón El corazón El corazón Y vamos a verlo por la palabra A su nombre esa gloria Mire Es preferible A mi Dios me ministraba hermano Que digas un Gloria a Dios Con todo tu corazón Que no digas Cien Gloria a Dios De boca Habrá personas Que a veces dicen Cien Gloria a Dios Porque lo repite Y lo repite Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pero esos cien Gloria a Dios Están saliendo de adentro O es puro de labios Ahora mismo En esta fiesta Cuanta gente dice Gloria a Dios Pero el corazón está Bien lejos de Dios Pero dicen Gloria a Dios Porque si no dicen Gloria a Dios A veces el pericador dice Oye estás muerto Oye Y lo decimos para que no digan Que estamos muertos Y lo decimos para que la gente Diga Ay mira Fulano no alaba Decimos alaba Y el otro alaba Pero no Porque estamos de verdad Alabando a Dios Porque lo sentimos De todo corazón A su nombre Esa Gloria Existirá eso en las iglesias Supuestamente De sana doctrina Mucho Gloria a Dios Mucho Gloria a Dios Mucho Gloria a Dios Pero donde está el corazón Cuando se está diciendo Gloria a Dios Vamos a seguir mirando De hoy en adelante No voy a decir Gloria a Dios El que diga Gloria a Dios Que lo diga el corazón Si no No se lo voy a decir Porque cuando es de corazón No hay que decir Cuantos dicen Gloria a Dios Cuando es de corazón El Gloria a Dios Sale solo Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Sale el Gloria a Dios Solo A su nombre Sea Gloria A su nombre Sea Gloria Cuando el corazón Está lleno de Gloria a Dios Usted no tiene que estar diciendo Cuanto dicen Gloria a Dios Cuanto dicen Aleluya Cuanto dicen Estaremos viendo eso Hoy en la iglesia Cuanto dicen La gente dicen Gloria a Dios Para que no digan que está muerto Porque si no dicen Gloria a Dios Dice Oye Alaba Estás muerto ¿Qué pasa? Entonces para que la gente No digan que uno está muerto Dice Gloria a Dios Pero esa Gloria a Dios Sale de verdad Sale porque en tu corazón Hay Gloria para Dios Sale porque en tu corazón Hay Gloria a Dios de verdad O no hay Gloria a Dios Vamos a ver lo que dice la palabra Porque tan malo Es cambiar La alabanza Por aplauso Que decir un Gloria a Dios Que no salga del corazón Los dos son iguales Aplaudo Porque no quiero dar frutos de labios Pero no es igual que decir Gloria a Dios Y decirlo Con el corazón Bien lejos de Dios Dígame Si estoy equivocado Cállese A veces estamos aquí Decimos Gloria a Dios Y estamos esperando que Para salir corriendo Pensando en la novia Pensando en el novio Pensando en el marido Pensando en el trabajo Y cuánto Gloria a Dios Salen pensando en un montón de cosas Pero el corazón está bien lejos de Dios Sale Gloria a Dios A mí me ministró Yo no sé si usted le ministra en esta noche A usted alguna vez Y seamos sinceros Porque los hipócritas Por eso bien profetizó de vosotros Y que le dijo el profeta Hipócritas Este el pueblo ¿Cuántas veces hemos dicho Y seamos sinceros Gloria a Dios Y no ha sido el corazón Levanten la mano Levanten la mano ¿Cuántos predicadores A veces han dicho Gloria a Dios Gloria a Dios Y el corazón de ellos está Yo no sé dónde Pero para que el pueblo no diga Oye está frío el predicador Dice Gloria a Dios Habrá un montón de predicadores Fríos que dicen Gloria a Dios Y lo dicen Y lo dicen Y lo dicen Y el corazón sabrá dónde está Quizás en la ofrenda A quien oye Que espiritual Vamos a darle O yo no sé dónde Leemos Este pueblo De labios me honra Mas su corazón Está lejos de mí Versículo 9 Pues en vano me honran ¿Qué quiere decir en vano me honran? En vano dicen Gloria a Dios Porque el Gloria a Dios Es honrar a Dios En vano me dicen Gloria a Dios Pues en vano enseñando Como doctrinas Mandamientos y tradiciones de hombres ¿Cuánta gente dice Gloria a Dios? Y es en vano Porque de verdad No se enseña con amor La palabra de Dios Enseñando Como doctrinas Mandamientos de hombres Y vamos a ver cuántas cosas Se hacen de labios Y parecen de verdad Pero el corazón Está lejos Él dice De la abundancia Del corazón Quiere decir Si el corazón tuyo Está lleno de abundancia De Gloria a Dios Yo me Yo me recuerdo Y esto lo digo Con mucho temor Para la Gloria a Dios En la iglesia bautista Usted sabe que en la iglesia bautista No se dice Gloria a Dios Se alaba Calladito Cuando Dios me salvó de verdad Que ya me iba a sacar Yo decía Gloria a Dios Con todo mi corazón Y yo no sabía Pero yo lo decía Porque yo había tenido Una experiencia Yo tuve una experiencia Con Dios hermano No jueguito Yo tuve una experiencia Con Dios Si yo no hubiera tenido Una experiencia con Dios Yo no estuviera hoy Predicando con todas las cosas Que Dios ha permitido Que pasen en mi vida Y le doy Gloria a Dios Por todas Porque todas han sido Para enseñar Y yo decía Gloria a Dios Y el pastor me miraba El pastor Eugenio González Y me decía Yo sé Que tú amas a Dios Pero aquí no Y él con amor Pero decía aquí no Pero hermano Yo no podía Y llegó un momento Donde no aguante más Y le dije Pastor yo lo amo Lo respeto Me voy Y ahí fue donde Dios Me mostró Que la alabanza Es algo Que debe salir del corazón Después me fui a la iglesia Del hermano Pepito Berrío Y cuando yo decía Gloria a Dios Me decían Tú eres Pentecostal No sabía nada de eso Decían ¿Qué es eso? Porque yo decía Usted oye los mensajes De Pepito Berrío Gloria a Dios Y eso era dentro de mi corazón Porque a mí nadie me enseñó A decir Gloria a Dios Ese Gloria a Dios Lo puso el Espíritu Santo En mi corazón Cuando yo me convertí a Cristo Porque eso viene Del Espíritu Santo Eso no se enseña Eso nace Cuando usted nace de nuevo Y está agradecido de Dios Hay una alabanza genuina a Dios A su nombre Esa Gloria Y ellos me preguntaban Usted es Pentecostal Cuando yo llegué Yo decía Gloria a Dios Y a veces muchos decían Gloria a Dios Cuando el pastor Decía Gloria a Dios Pero después usted lo veía Hablando, conversando Por los pasillos Y decía Oye Este Gloria a Dios Solamente delante del pastor Y después en los pasillos Hablando, conversando Aún mucho hablando en lengua Y después con los ojos abiertos Y decía Porque habrá gente Que habla en lengua Danza Brinca Pero no es de corazón No es el Espíritu El que lo hace ¿Por qué hay tantas falsas doctrinas Hoy en las iglesias? Y vuelve a decir Me preguntaron ¿Usted es Pentecostal? Y yo Yo no sabía ni que era Pentecostal ¿Sabía nada de eso hermano? Yo lo que había nacido de nuevo Y tenía una cosa tan grande En mi corazón Y si no decía Gloria a Dios Me sentía Como en cierta ocasión Le dije Señor Hazme llorar Porque yo quería llorar Porque yo vengo de un mundo hermano Donde me endurecí Donde vi la guerra Vi los muertos Vi todo Ya yo no quería nada Y cuando Dios puso esas lágrimas En mi corazón Mire Quitó el corazón de piedra Y me puso uno de carne Para poder alabar a Dios Con todo mi corazón Y de ahí en adelante Usted ve que yo no me identifico Con denominación Por eso cuando Cristo me llamó Y creo en el Evangelio completo Y creo en la experiencia Pentecostés Y creo en el mover Del Espíritu Santo Los dones Del Espíritu Santo Y todo Pero no me identifico Con una denominación Porque a mí quien me salvó No fue la denominación Fue Jesucristo El Hijo de Dios Y quien puso en mi corazón Alabar a Dios No fue la iglesia pentecostal Porque cuando yo llegué A la iglesia pentecostal Ya yo alababa a Dios A su nombre De la iglesia bautista Ya yo alababa a Dios ¿Qué quiere decir eso? Que eso nace En el corazón de un hombre Y de una mujer Que ha tenido una experiencia con Dios Que ha tenido una experiencia con Dios Si usted ha tenido una experiencia con Dios Usted ha nacido de nuevo Cristo mora en su corazón En gloria a Dios Va a salir solo Donde quiera que usted esté Aunque nadie le diga Di gloria a Dios A su nombre Y sea gloria Alabado sea el nombre del Señor Este pueblo De labios Ojalá que en esta noche Dios nos habla a todos Y a todos los que están mirando Para que de hoy en adelante Todo lo que hagamos No sea de boca No sea de labios No sea de apariencia Sea de todo corazón Sea de todo corazón Sea de todo corazón Hermanos Sea de todo corazón Que es las cosas Que a Dios le agrada A su nombre esa gloria Vamos a la palabra A su nombre gloria A su nombre gloria En primera de Juan 3 Y versículo 18 Va a tocar ciertos puntos Y después vamos a la alabanza Pero quiero tocar Ciertos puntos de labios Y dígame si eso existe Si está Si lo vemos aquí No voy a hablar De las iglesias mundanas Voy a hablar De las iglesias sana doctrina Mira que dice la palabra Hijitos No amemos De que De palabra De palabra Y de que Y que cosa quiere decir De lengua De labios Sino de hecho Y en verdad ¿Cuántas veces Cuando nos saludamos Entre nosotros Le decimos al hermano Te amo Pero como es ese Te amo Seamos sinceros Vamos Aquí Dios nos está hablando A todos Este mensaje Para ustedes Para mí Para los líderes Para toda la iglesia Es para todos creyentes Porque cuando Dios habla Dios habla a todo el mundo Porque Dios quiere Que todos seamos salvos Y que no hay hipocresía En nosotros Que seamos sinceros Hijitos Míos No amemos De palabra Ni de lengua Sino de que Ahora vamos a ver Un ejemplo Confirmación De esta palabra Juan 21 Y versículo 15 Y le voy a decir Hermanos amados Cuando Dios me da Estos mensajes Al primero que me hables A mí El primero que me enseñes A mí Usted no sabe Cuántas veces Yo Dándome a Dios El mensaje Lloro Porque Dios me ministra Hermano Dios me ministra Porque Dios ministra Y a nosotros Lo que predicamos Es el que primero Nos ministra Porque somos Tenemos que ser El ejemplo Para el pueblo Imagínense yo diciendo Aquí gloria a Dios Gloria a Dios Y solo de boca Habla mucho gloria a Dios De boca Seamos sinceros Habla mucho gloria a Dios De boca Yo he visto predicadores Que solo dicen gloria a Dios Cuando están aquí arriba Cantantes que dicen gloria a Dios Cuando están aquí arriba Pero cuando están abajo No sale un gloria a Dios Están pendientes de todo Menos de darle una alabanza a Dios Vamos a leer Cuando hubieron orado Jesús dijo Simón Simón Hijo De Jonás Me amas Más que estos Le respondió Sí señor Tú sabes que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Lo amaba Pedro Lo amaba Pero por qué le preguntó Me amas Más que esto Si Cristo sabe Todas las cosas ¿Qué quiso decirle? ¿Me amas De verdad O me amas De labios? Si me amas De verdad Apacienta Mis corderos Si me amas De labios Vas a salir corriendo Porque cuánta gente Decimos te amo Y cuando viene la prueba Sale corriendo Cuántas veces Le decimos Señor Te amo de verdad Pero cuando viene la prueba A veces lo vendemos Por 30 monedas A veces lo cambiamos Por una mujer Lo cambiamos Por un hombre Lo cambiamos Por un trabajo Cuántas veces En el altar El hombre le dice A la mujer Cuando se va a casar Yo nunca he visto Un novio O una novia Que cuando van al altar No se prometen amor Pero cuánto De ese amor Es de verdad El amor ágape De corazón Y no de labios Cuántas mujeres Le dicen al hombre Con un beso Te amo Y después lo traicionan Dándole un beso Cuántos hombres Le dicen a la mujer Mami te amo Dándole un beso Y tiene una querida Cuántas cosas No hay de labios Estoy equivocado Si es Dios Que nos está hablando Por la gracia de Dios Tanto hombre Tanto hombre como mujer Usted no va a traicionar A su marido Ni su marido Lo va a traicionar a usted Ya si usted lo traiciona Quiere decir que no la ama Entonces por eso Le da carta de repudio No porque no la ama Sino porque hubo traición Pero mientras que no haya traición Ahí tenemos que estar Hasta que la muerte Nos separe Y cuántos se dicen te amo Y no hay traición No hay adulterio No hay nada Dice ya no siento nada por ti Y se va con otro Dice que te amo Dice que te amo De que cosa hay Habrá un montón de te amo En los altares de labios Versículo 16 Yo sé que este mensaje No le va a gustar A mucha gente Pero Por eso el Señor Me daba De labios De boca De apariencia Punto, 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 punto Y seguimos viendo Lo que dice la palabra Volvió a decirle La segunda vez Simón hijo de Jonás Me ama Pedro le re Sí señor Tú sabes que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas Como diciéndole No me digas que Te amo de labios Demuéstramelo Demuéstramelo Porque habrá muchos hermanos Que decimos te amo Y a la hora de demostrarlo No lo demostramos El corazón está bien lejos Seamos sinceros Mire se fue Se fue Todavía está ahí Yo no le voy a decir Que usted lo diga Yo no lo voy a De hoy en adelante No lo voy a Usted Si sale de corazón Dígalo Si no quédese callado Versículo 17 Porque yo quiero Que usted aprenda A cuando salga Un gloria a Dios De su boca Ese gloria a Dios Que sale de su boca Vaya acompañado De todo el amor de Dios Que usted tiene en su corazón Por él Que no solamente salga Gloria a Dios Porque fulanito lo dijo O gloria a Dios Porque el otro lo dijo Yo digo gloria a Dios Porque Cristo está en mi corazón Y lo amo Y lo quiero decir con todo mi corazón Te amo Te amo Te amo Te amo Y te amo Con todo mi corazón Te amo Y nos prueba A usted lo aprobado A usted lo aprobado A mí me ha aprobado Mire Usted cree que Esto Señor ¿Cuánto creen que Cuando Job Y la mujer Estaban bien Los dos decían Gloria a Dios Porque los dos Conocían la palabra Pero cuál De los dos Mostró El amor Verdadero Y la alabanza Verdadera a Dios Mire Job Pasó una prueba Que yo creo Que somos pocos Los que pasamos Una prueba así Y Dios me dio Hoy un mensaje Porque un hermanito Me decía No es justo Digo No es justo ¿Quiénes somos nosotros Para decir no es justo? Imagínese si Job Llega a decir no es justo Y dice la palabra Que Job A pesar de todas las pruebas Aunque al final Tuve una falla Que eso lo voy a tocar En el otro mensaje Dijo Jehová Dios Jehová quitó ¿Sea el nombre de qué? Se postró y oró ¿Cuántos creen Que esa gloria a Dios Fue de corazón? ¿Fue de corazón O no fue de corazón? Para que uno diga Gloria a Dios Cuando pierde los 10 hijos Cuando está enfermo Cuando lo pierde todo Tiene que estar de verdad Dios en ese corazón Y tiene que amar uno a Dios De todo corazón Para decir en ese momento Gloria a Dios Da y quita Gloria a Dios A su nombre Esa gloria Yo me imagino Que la mujer Decía también Gloria a Dios Cuando estaba todo bien Porque cuánta gente Dice gloria a Dios Cuando está todo bien Pero cuando vino la prueba Siguió diciendo Gloria a Dios ¿Qué fue lo que dijo? Maldice a Dios Y muérete Que gloria a Dios Ni gloria a Dios Y tú Si te da la gana Gloria a Dios Y le dijo Como las mujeres necias Has hablado Recibimos el bien de Dios Y ahora que viene la prueba Vamos a maldecirlo Con todo esto Job no pecó El gloria a Dios Siguió en sus labios Porque era un gloria a Dios De corazón Porque cuando el gloria a Dios Es de corazón No hay prueba No hay problema No hay batalla No hay lucha No hay diablo No hay infierno Que te quite Esa gloria a Dios De todo corazón A su nombre Esa gloria Alabada sea Dios Le dijo La tercera vez Recibimos unos pruebas Una, dos y tres A ver que sale Cristo sabía lo que había Y Pedro Lo amaba Pero mire Llegó un momento Donde lo negó Él dijo Yo nunca te voy a dejar Y lo negó Porque confió en él Es como Dios Le quiso enseñar Oye No te apresures A decir cosas De tu boca Y hay cristianos Que a veces se apresuran A decir cosas Y después con los hechos Lo niegan Gloria a Dios Le dijo por tercera vez Simón hijo de Jonás Me amas Pedro se entristeció De que le dijera Me amas Y le respondió Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta Mis ovejas Y después le dijo Una palabra muy profunda Versículo que viene De cierto De cierto De cierto Te digo Cuando eras joven O cuando eras más joven Te ceñías E ibas a donde querías Mas cuando ya seas viejo Extenderás tu mano Y te ceñirá otro Y te llevará A donde no quieras ¿Cuántas veces Dios nos lleva A donde no queremos Y el gloria a Dios Se para de corazón Hay gloria a Dios Cuando Estamos Donde queremos Cuando todo está bien Cuando tenemos Una mujer que nos quiere Un marido que nos quiere Todo está bien Pero cuando Nos lleva A donde no queremos ¿Quién quiere la aflicción? ¿Quién quiere que Dios Lo lleve la aflicción? Nadie Pero cuando Dios Permite la aflicción Sigue el gloria a Dios Cuando Dios Permite la prueba Cuando tienes un hijo Que está deshabilitado Casi muerto Enfermo Sigue el gloria a Dios Cuando te ha traicionado Tu marido Tu mujer Sigue el gloria a Dios De corazón Cuando gente Que tomabas Te odian Y hablan mal de ti Y te están desprestigiando Sigue el gloria A Dios de corazón Sin odio Y sin nada Un gloria a Dios Limpio de corazón Entonces el corazón Se va bien lejos Decimos gloria a Dios Pero Vamos a ver Seguimos leyendo Lucas 22 Y versículo 47 Si tiene una alabanza No lo digan Porque yo se la pido ¿Cuánta gente A veces en la iglesia Dicen El que quiera Darle un aplauso A Cristo Y la gente Sabiendo que eso No es bíblico Apauden Porque el pastor Se lo pide No haga nada Que yo le pida Usted hágalo Porque usted lo siente De parte de Dios Y a veces Todos nos acostumbramos Porque a veces Todos ¿Cuánto tienen Una alabanza? Pero es mejor Que salga De su corazón Y que yo No se la pida No es mejor Que salga De su corazón Sin que yo Se la pida Porque a los predicadores Nos gusta ver al pueblo Alabando a Dios Pero que lindo Cuando el pueblo Alaba a Dios Sin que el predicador Se lo pida Será lindo Cuando el pueblo Alaba a Dios Sin que el predicador Se lo pida ¿Cuántos creen Que es más glorioso Alabar a Dios Sin que nadie Se lo pida? Porque eso sale De un corazón Que ama a Dios A su nombre Esa gloria Mira lo que dice La palabra Lucas 22 47 y 48 Supuestamente Este hombre Era tesorero Era apóstol Cristo le había dado Todas las bendiciones Supuestamente Supuestamente Entre comillas Amaba a Jesús Y mire lo que dice Mientras él aún hablaba Se presentó Una turba Y el que se llamaba Judas Uno de los doce Iba al frente De ellos Y se le acercó Hasta Jesús ¿Para qué? El beso ¿Qué significa? Una actitud de amor Allá en El Medio Oriente Cuando usted Cuando usted Ama a una persona Se lo demuestra Dándole un beso En el cachete Judas conocía La costumbre Pero él dijo Al que yo bese Ese es Prendanlo Era un beso Cuando un hombre Y una mujer Se aman Y son esposos ¿Qué se dan? Porque es Demostración de amor Pero ¿Cuántos besos No salen de aquí? Habrá mujeres Que besan al marido Pero no de aquí Habrá hombres Que besan a la mujer Pero no de aquí Quizá la está besando Y dice Que peste a boca tiene Pero déjame callarme Para que no diga nada Quizá ella Lo está besando Y le dice Lo beso Para que no piense Que estoy con otro Pero No hay quien Bese a fulano ¿Cuántos besos Se dan Pero no son de corazón? Aquí hay un beso Beso es una Demostración De amor Mientras él aún hablaba Se presentó una turba Y el que se llamaba Judas Uno de los doce Iba al frente de ellos Y se le acercó Hasta Jesús Para besarle 48 Entonces Jesús le dijo Judas Con un beso Entregas Al hijo del hombre Con una demostración Con una demostración De amor Falsa Judas Me estás entregando Yo que te amé De verdad Yo que te puse En el ministerio Yo que te llamé Y te hice apóstol Que te amé Judas Con un beso Porque mira Hubiera sido mejor Que lo entregara De otra manera Pero con un beso Cuántas cosas Se hacen Con una apariencia De labios Ese era un beso ¿De dónde salió ese beso? De los labios de Judas Pero ¿Dónde estaba El corazón De Judas En ese beso? Con un beso Con un beso Hoy se darán Muchos besos Pero serán besos De corazón Es preferible decir No te quiero besar Ser sinceros Que no dar un beso Y ser un beso Fals A veces hay cosas Que duelen menos Que otras Porque es mejor decir Mire no tengo ganas De alabar a Dios hoy Pero no voy a decir Gloria a Dios Porque todos lo dicen Para que me vean Y mi corazón Está quizás en el trabajo Prefiero callarme Y si no tengo Esa gloria a Dios Decirle Señor Ponme un gloria a Dios Pero que sea de corazón Ayúdame Señor A darte un gloria a Dios De corazón Pero no decir gloria a Dios Porque otros lo dicen Pero mi corazón Está bien lejos O dar un beso Porque otros dan besos Vamos a seguir leyendo Especio 6, 6 Al 8 De labios De labios De labios De labios Pero ese de labios También está el corazón No sirviendo ¿A qué? Al ojo Como los que quieren agradar A los hombres Y no como siervos De Cristo ¿De qué? ¿Cuánta gente El servicio Es de apariencia Y no de corazón Vamos a hacer esto Porque el pastor Me está mirando Pero si el pastor No me mira Que se caiga la iglesia Que se rompan las sillas A mí que me importa Servimos Servimos ¿Pero para quién? ¿De corazón? Cuando es de corazón No importa Que el pastor Este Que no este No importa Quien este Yo lo hago Para Cristo Y lo hago Con todo mi corazón ¿Cuántas cosas Se hacen Para el ojo? Para que los hombres No vean Oh como trabaja Oh como sirve Oh Hay gente Que a veces En la iglesia Dan 50 Gloria a Dios Para que vean Que da Gloria a Dios Y a veces En su casa Ni le sale Un Gloria a Dios ¿Cuántas cosas Hermanos De verdad Dios nos está hablando Se hacen hoy De apariencia Para el ojo Para agradar A los hombres Pero lo haremos De verdad Para agradar A Dios Dice Si no como Siervos de Cristo ¿Cómo tenemos Que hacer Todos los siervos De Cristo Todas las cosas Los siervos De Cristo La alabanza Todo como Tiene que ser De corazón Haciendo Haciendo Versículo que viene Sirviendo De buena voluntad Como al Señor Y no a los hombres Sirviendo De buena voluntad Tendremos Que aprender Mucho Estarán hoy Las iglesias Y a un hermano Que supuestamente Son hijos de Dios Yo no puedo decir Que son hijos del diablo Eso solamente Lo dice Dios Porque yo no soy Nadie Para juzgar a nadie Pero habrá Un montón De hermanos hoy Que están haciendo Las cosas Pero no de corazón Mire cuando una persona Hace algo de corazón No se queja Si le digo Hermano Tienes que venir A las cuatro A ver la iglesia Gloria a Dios De corazón Lo hago Pero cuando empezamos A poner No que no puedo No que mira Que esto No que esto Que hay Y empezamos a poner Una excusa Eso se hace El que hace las cosas De corazón Nunca se queja Ejemplo ¿Cuántos creen Que Cristo Murió Y dio su vida De todo corazón Para salvarnos ¿Alguna vez Usted vio a Cristo Quejándose Y cuántos De nosotros Decimos Estamos haciendo La cosa de corazón Oye Pero sale más Queja Que otra cosa Hermano Esto Ay pero Oye Porque el pastor Me manda solo a mí Cuando es de corazón Siéntete privilegiado Que te están mandando a ti Dios Tiene complacencia Contigo Que te manda a ti Gózate Que Dios Hazlo de corazón Cuando es de corazón Hermano Al contrario Uno dice Gloria a Dios Dios me está usando Me está mandando Lo hago de corazón Vengo de corazón Mire Vengo el martes A orar de corazón Aunque nadie venga Yo vengo a adorar a Dios Porque yo lo amo de corazón No lo hago para que me vean No lo hago para el ojo Lo hago con sencillez de corazón De buena voluntad Como para el Señor No para el ojo Si yo preguntara en esta noche Cuántos que invocan al Señor Eso si lo tengo que preguntar Cuántos lo invocan Porque Cuántos lo invocan Ahora esta es la pregunta El Señor dice en Lucas 6 46 ¿Por qué me llamas Señor? Y no haces lo que yo te digo Cuánta gente invocamos al Señor Pero cuando nos manda Hacer algo de verdad Que no nos gusta Decimos No es justo ¿Por qué a mí? Cuando se hace de corazón Y el Señor nos manda Hacer algo Lo hacemos de corazón ¿Por qué me llamas Señor? Y no haces lo que yo te digo Entonces Le está diciendo Señor Pero cuando te manda Hacer algo No lo hace Habrá gente que invoca al Señor Pero no lo invoca de corazón ¿Por qué dice la Biblia? No todo aquel que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Señor Pero en tu nombre profetizamos En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre predicamos En tu nombre Pero se habrá hecho de corazón En obediencia a Dios O se habrá hecho Vuelvo a decir De labios De labios De labios Así que ofrezcamos Siempre a Dios Fruto de labios Pero con ese fruto de labios Vamos a seguir viendo Lo que dice la palabra A su nombre A su nombre Marco 7 1 Ahora estamos En el mes Donde la mayoría De los creyentes Mire, yo he tenido hasta batalla Con personas que he invitado aquí Y yo lo tengo que decir Para que después no diga el pastor Mire, yo amo a un hermano Y Dios sabe que lo amo Al hermano Bolaines Pero no estoy de acuerdo Que él cree en el arbolito Y en la navidad Y yo no creo en eso Y se lo dije con amor Porque me quiso mandar una predica Y le dije Hermano, yo lo amo No, pero esto Y yo tengo ahí grabado Lo que yo le dije Lo amo Pero le hablé la verdad Porque aquí quien me salvó a mí No fue ni Bolaines Ni Fichichi Ávila A mí quien me salvó Fue Cristo Jesús Señor Y yo tengo que obedecer A Cristo primero Que a cualquier hombre Lo amo Lo amo No digo que es falso Lo amo, pero Después de tantos años Que Dios me mostró a mí Que eso es pagano Venir yo a enseñarle a la gente No hermano, por favor Y le escribí Y él me escribió Yo le escribí Pero a lo último le dije No creo en eso No es bíblico Y no importa quien sea No es bíblico No es bíblico Y yo tengo que obedecer Primero a Dios Que a cualquier hombre A su nombre Esa gloria Porque los hombres Nos equivocamos No se equivocó Pedro Y era el hombre de Dios Y Pablo lo reprendió Porque comía con los gentiles Y también judaizaba Con los judíos Esto no importa Lo que el hombre diga Hermano Esto es lo que dice La palabra Y no condenamos a nadie Pero Hay hermanos Para congraciarse No, como lo voy a decir yo No, no, yo saludo a quien sea A mi madre Si se lo tengo que decir Porque es menester Obedecer a Dios Primero que a nadie Si queremos hacer Las cosas de corazón Si queremos ser lisonjeros Entonces aquí decimos una cosa Allá decimos otra Aquí decimos otra Y donde quiera que vaya Montamos un show Para que quede bien Con todo el mundo Pero el hombre que ama A Dios de corazón Y le sirve el corazón No está para quedar bien Con nadie Está para quedar bien Con Dios A su nombre Esa gloria Y a veces Cuando usted habla La verdad de Dios Usted no va a quedar bien Con todo el mundo Cuando usted lo hace De corazón Muchos se van a molestar Yo no sé si hay alguien Aquí que esté molesto Pero yo lo amo Y lo bendigo Pero cuando usted Hace las cosas De corazón Y entra por donde Hermanos Muchos se van a molestar Pero estamos Para agradar a quien Pablo dijo Si agradara a los hombres Dejaría de ser Siervo de Jesucristo ¿Lo dice la palabra? No lo dice En el libro de Gálatas Pablo se tuvo que Levantar con los Gálatas Y le dijo Habéis empezado por el Espíritu Ahora termines por la carne Todo aquel que traiga Otro evangelio Sea anatema Y cuánta costumbre Hay hoy Que no es evangelio Estaremos llenos De costumbre En las iglesias Que no es evangelio Tradiciones El día de los enamorados Los celebran Un montón de iglesias En el día de los enamorados El día de los Halloween Lo disfrazan Si no eso es el diablo Vamos a vestirlo de angelito El día de la Navidad La disfrazan No el nacimiento es Jesús Jesús nació Murió Resucitó Pero todos los años Lo vuelven a nacer Y todos los años Lo meten en el pesebre Cuando ya está sentado Allá en gloria Glorificado Alabado sea su nombre Si nació Pero nació Para salvar Para que nació Cristo Para salvar No para emborracharse El día 24 y 25 No para poner un muñeco En mi casa Con una barba Llamado Jojojojojojo Que es un demonio No para ver Que vea a alguien Mericrisma Mericrisma Misa de Cristo Que misa de Cristo Si Cristo está vivo Cristo no es Dios de muertos Cristo es Dios de vivo Alábalo que Mericrisma Es muerto No vivo Mericrisma Misa A Cristo Y Cristo no está muerto La misa se le hace a los muertos Los católicos Nosotros no hacemos misa Nosotros le vamos a Dios Cuando uno de nosotros Parte con Cristo Y este mensaje sigue mañana A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Que lindo es el Señor Que lindo cuando lo alabanza Es de corazón Que lindo cuando lo alabanza Es de corazón Cuando esa alabanza Sale de todo corazón Llega el trono De la gracia Dios Se goza en ella Aleluya Mi alma te alaba Alabado sea Dios El Señor está cansado Que lo honren De labios Decimos a Dios Que lo honramos Decimos gloria a Dios Pero mire lo que le dijo el Señor En Marcos 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 7 Pastor yo no esperaba Este mensaje Yo tampoco Hay muchas cosas Que no esperamos Y Dios nos habla Porque Dios sabe Porque Dios sabe Lo que necesitamos ¿Cuánto creemos Que Dios sabe Lo que necesitamos? Hay muchas cosas Que aún El profeta Daniel Predicó Y él ni las sabía Dios ni se las había revelado Él hablaba Lo que Dios le revelaba Pero no lo entendió Y hay cosas Y hay cosas que yo Yo mismo no las entiendo Después Dios me las muestra Miren lo que dice la palabra Marcos 7 De luna en adelante Cambia la cara Y alábalo Por si alguien está Un poco triste Ay me echaron a perder El lechón Yo no me meto Usted coma lo que usted quiera Yo en eso no me meto Porque yo no predico Comida ni bebida Usted haga lo que usted quiera Usted sabe con Dios Lo que dice la palabra Se juntaron a Jesús Los fariseos Y algunos de los escribas Que habían venido de Jerusalén Eran religiosos Eran religiosos Eran pueblo de Dios Nadie puede decir Que esa gente No era pueblo de Dios hermano A los suyos vino Los cuales viendo Algunos de los discípulos De Jesús Comer con manos Comer pan con manos Inmundas Esto es No lavadas Le condenaban Wow Cuanta gente hoy Te condena Mira hermano Te condena Cuanto Ministerio de condenación No hay hoy Dios me dio un mensaje En estos días En cual de los ministerios Están muchos cristianos hoy Porque hay dos ministerios El de condenación Y el de justificación El de la letra Y el del espíritu Dios es bueno A su nombre gloria Los cuales viendo A los discípulos de Jesús Comer pan con manos Inmundas Esto es No lavadas Los condenaban Porque los fariseos Y todos los judíos Aferrándose ¿A qué? ¿Cuánta gente Hoy Vísperas Del 24 y 25 Están bien aferrados A la tradición Si hay un gloria A Dios No Es que son tantos años Hay tantos años Que Dios nos habla a todos Nos habla a todos No nos habla a todos Mira que dice la palabra Versículo 4 Y volviendo de la plaza Si no se lavan No comen Y otras muchas cosas Hay que tomaron Para guardar Como los lavamientos De los vasos De beber Los jarros Los utensilios De metal De los delechos Le preguntaron Pues los fariseos Y los escriba ¿Por qué tus discípulos No andan Conforme a qué? ¿Te han preguntado Alguna vez? Cristianos No voy a hablar de mundanos Porque El mundano hermano Si celebra todo esto Es normal El mundano Se adora a Santa Bárbara Es normal Él no sabe Para eso nos ha puesto Dios nosotros Para hablarle con amor La palabra Y se conviertan O sea Yo no Nunca ataco A alguien Que no es cristiano Y decir Oye ¿Cómo tú celebras la Navidad? Él no sabe Él no sabe Pero entre nosotros Los que conocemos ¿Conocemos o no conocemos? ¿Amamos a Dios O no amamos a Dios? Le preguntaron Pues los fariseos Y los escribas ¿Por qué tus discípulos No andan Conforme a qué? Te habrán preguntado ¿Por qué tú no celebras Navidad? Si hay tantos cristianos Que la celebran ¿Por qué tú no la celebras? Y si tú le dices Bueno Yo leyendo las escrituras Cristo nunca la mandó a celebrar ¿Por qué el pastor No celebró su cumpleaños? Porque Él es eterno ¿Y qué va a celebrar el cumpleaños? Si Él es Desde antes Después Alfa y Omega Principio y fin Uno celebra un cumpleaños Cuando uno es mortal Que va a morir Y dice Bueno Vivió Desde el año 15 Al 2098 O vivió Desde el año 2000 Al 2015 Los años que sean Eso lo ponen Eso lo ponen Cuando uno se muere Pero primeramente Cristo no está muerto Porque Él no es Dios de muerte Él está vivo Y Cristo Antes de que naciera Ya Él era Cristo no tiene años Cristo es eterno Él es el verbo Él es el Alfa y la Omega Principio y fin Por eso nunca mandó A celebrar su cumpleaños Porque Él no tiene años La Biblia dice en Hebreo Que Él no tiene años Sus años Nunca sacaban A su nombre Esa gloria Pastor Y los años que Él vivió Los años que vivió en la carne Para traernos salvación A nosotros Pero cuántos Andan más conformes A la tradición En este mes La mayoría de las iglesias Un gran número Andan más conformes ¿A qué? ¿A qué? En casi todos los lugares Usted abre la televisión Pastor Brujo Evangelista Todo el mundo Hablando Excepto los musulmanes Que ellos creen en Allah Pero hoy todo el mundo Que crisma Que crisma Que crisma Las tiendas llenas El muñeco pintado No voy a decir nada Hay algunos Que están esperando Que yo diga No voy a decir nada No voy a decir nada Usted haga lo que Dios Le dirija Acuérdense que hoy El primer día Que estoy predicando Este mensaje Me tengo que yo Amoldar también A mí también Me tienen que amoldar Para Para que lo que usted Vaya a decir No diga Porque yo se lo digo Dígalo Porque de verdad Sale de su corazón Mira lo que dice La palabra Aleluya Aleluya Versículo 6 Versículo 6 Vuelve a decirle Del 6 en adelante Entonces Los que Le interesa más La tradición Que la palabra Que dice la Biblia Como los llama Como los llama Hipócrita Manos suena duro Mire Pedro El hombre El hombre después De ser lleno Del Espíritu Santo El Señor Lo llamó A través de Pablo Hipócrita Habrá hipocresía Habrá este amo De hipocresía Habrá gloria A Dios De hipocresía Habrá Señor De hipocresía De labios Porque cuando las cosas Son de labios Y no de corazón Hipocresía Cuantas cosas Hoy no se hacen Servicio a Dios Alabanza a Dios Tradición Cuantas cosas De hipocresía No de corazón De hipocresía Respondiendo Él le dijo Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Ahora mira Por qué corazón Estaba lejos Lea Pues en vano Me honran Enseñando Como doctrina Mandamientos de hombre Mira lo que dice El 8 Porque dejando El mandamiento De Dios Os aferráis A las tradiciones ¿A qué? Mire hay iglesias Que usted Si le dice No celebre navidad Porque la Biblia Dice que no la celebre O no ponga Un arbolito ¿A qué están Más aferrados Hoy muchas iglesias? ¿A los mandamientos De Dios O a las tradiciones De los hombres? Señor lo dijo Porque dejando El mandamiento De Dios Os aferráis ¿Qué habla La Biblia De las tradiciones? ¿Cuánto queremos saber? Voy a leerle Una sola Mañana sigo ¿Cuánto quieren Mañana seguir? ¿Cuánto nos estamos Edificando en la mañana? ¿Cuánto nos estamos Jeremías 10 1 Gloria a Jesús 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 De antaño ¿Usted sabe De dónde viene esto? De Génesis Cuando se edificó La torre de Babel Semiramis Nimrod Tamuz Lo que el pueblo De Israel Sabiendo lo que Dios Le había dicho Siguieron adorando En los montes altos Cortando leño Y haciendo Una tradición pagana Miren lo que dice La Biblia Para que usted Conmigo vea Aquí le habla El pueblo Pueblo de Dios Aquí Dios Nos está hablando A nosotros ¿A cuánto nos está Hablando Dios A nosotros? Así dijo Jehová Acuérdense Jehová Antiguo Testamento Jesucristo Nuevo Testamento Pero ese Antiguo Testamento Tengo que decir La palabra Aunque Vuelvo a decir En el Hebreo original Son sílabas Yo bajo en español Pero son sílabas Si se pone a leer The Lord The Lord Adonai Elohim No aprendáis El camino ¿De quién? ¿Y cuántas iglesias Hoy Las costumbres Y las tradiciones ¿De dónde vienen? ¿De la Biblia? ¿O del camino ¿De quién? Vamos a celebrar Halloween Vamos a celebrar Cupido Ya los enamorados Vamos a celebrar 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 Y nada de esas celebraciones Está en la Biblia Ni de las señales Del cielo Tengas temor Aunque las naciones Las teman Porque las costumbres Las tradiciones Lo que estamos viviendo ahora ¿Qué son? Son costumbres Son tradiciones De los pueblos Son Miren Los mismos mexicanos El presidente El presidente Que tienen ahora Es un brujo ¿Cuántos lo vieron Haciendo brujería Con la tierra? Es un brujo Miren Las costumbres De los mexicanos En California Que han querido Meter La adoración A la muerte Y celebran El día A la muerte Y se ha metido Esa costumbre ¿Y qué es lo que está Trayendo esa costumbre Aquí a Estados Unidos? Más muerte ¿Usted no ve que uno De los países Que más muerte Tiene es México? Porque adoran a la muerte En vez de adorar Al que da vida Que se llama Jesucristo Porque las costumbres De los pueblos ¿Son qué? Las costumbres Ahora Supuestamente Del 24 Y 25 De diciembre Son costumbres ¿Qué es lo que hacen? En la mayoría De las casas Aún muchos De cristianos Porque Leño del bosque ¿Qué? Aquí mucha gente No va Al bosque Pero va A Walmart A Jondipo Porque no tenemos Tiempo De ir a un bosque A costar leña Pero aquí la gente Va a Jondipo Y ya tiene El árbol cortado Ahí están Los bolitas Y ahí están Todos los adornos Pero estamos hablando De las costumbres Ellos iban Al bosque A cortarlo Aquí ¿Quién va a ir Al bosque? Ya lo compramos Porque aquí Ya todo es Express Usted llama Amazon Y le mandan Un árbol Todo es por Computador Y Express Ya no tiene Que ir al monte A ningún lado Por eso Han hecho Hasta el viernes Negro Por computación Así que ya En su casa Llega Aunque después Se lo roben En la puerta Vamos a ir leyendo Lo que dice La palabra A su nombre A su nombre Y que salga De corazón Si no es de corazón Quédese callado Cuando dé un gloria A Dios Que sea de corazón Yo no se lo voy a pedir Por eso no se lo estoy pidiendo Pero que sea de corazón Si no cállese Obra De mano De quien Artífice ¿Quién hace los arbolitos? Cristo mandó Oiga Llenen la casa De arbolitos Si hago una pregunta Seame honesto Yo sé que esta pregunta Va a ser una bomba Yo no lo voy a condenar Porque no soy nadie Y lo amo Ni lo voy a avergonzar Porque Dios no me llamó eso Pero sea sincero Habrá alguien Que tiene un arbolito Ya se lo dejo Usted con Dios sabrá Y mire Yo no lo estoy mandando A alabar a Dios Si alguien tiene un arbolito Con amor Con respeto Yo sé que ha sido tradición Por muchos años Hermano Es costumbre Es tradición No es de Dios Ni le agrada a Dios Porque viene de costumbres paganas Ahora si Dios le habló Y usted quiere honrar a Dios De verdad No de labio Usted sabrá Que tiene que hacer con él Si prefiere la tradición Que la palabra Entonces deje el árbol ¿Qué le voy a decir? Yo no puedo coger por el cuello Ni obligarlo Es como había Yo enseño aquí la santidad Un ejemplo Cómo debe vestir la mujer Cómo debe ser el porte No solo por fuera Sino por dentro Pero yo no puedo coger La hermana por el pelo Y decirle Usted tiene que vestirse así Pues yo no creo en eso Yo no creo en el legalismo Yo creo en las cosas Cuando de verdad Dios toca Y la persona genuinamente Deja las cosas Por ejemplo Dios le habla a una mujer Y sabe que está indecorosamente Yo le enseño la palabra Si ella es una mujer Que tiene espíritu de Dios Dice Esto es indecoro Yo no me puedo vestir así Porque eso no le agrada a Dios Y se va transformando Por el Espíritu Santo Pero yo no voy a estar aquí Para decirle Ramera Hija del diablo Porque ese no es el evangelio Los que hablan así Son gente que no tienen evangelio Lo mío es enseñarlo Si usted es una persona De un corazón dócil Un corazón nuevo regenerado Dice Oye así no se viste Una mujer de Dios Así no habla un hombre de Dios Y el Espíritu Santo A través de la palabra Lo saca de esas cosas Lo saca o no lo saca Dios De la vanidad Del mundo De las cosas Porque usted tiene Un corazón de carne Usted ama a Dios Y quiere agradarlo Mira lo que dice la palabra Porque las costumbres De los pueblos son vanidad Porque el leño del bosque Cortaron Para eso es lo que hacen Todas las grandes cadenas Obra de mano De artífices con buril ¿Quiénes los cortan? Los empleados Que son especialistas Artífices con buril Lo cortan Cuatro Con plata y oro Lo adornan Hoy si lo adornan Con plata y oro Usted sabe Hermano Si los adornos Que son fantasía Usted mire la televisión Para que usted ve Cómo se lo están robando Y a cada rato Aparece uno Con los teléfonos Esos ring Y le ve la cara El ladrón robando Imagínese Si usted lo adornara Con oro y plata Si los que son De fantasía Se lo están robando Usted no ve A cada rato Cómo se roban Gloria a Dios Por lo que no tienen Nada de esas cosas Usted en esta fecha Llene su jardín De Biblias Y si se la roban Que se conviertan A Cristo Cómprese 20 Y 30 Biblias Y llene el jardín Así Y ponga Con la Biblia Cristo te ama Oye ¿Qué es esto? ¿Dónde está el adorno? Déjame ver ¿Qué es lo que dice esto? Que usted roga una Biblia Y se salve con la Biblia Con plata y oro Con clavos y martillo Lo afirman Para que no se muevan ¿Cómo están? Usted lo ve en los altares Están, mire Y todavía me dicen a mí Pastor, pero la Navidad Es bíblico No sigamos Las costumbres De las naciones Imagínate yo Poner un árbol aquí Y vuelta el mercado Tiene otro puesto Porque todos los santeros Y adivinos lo ponen Toda persona Que se llama católica Sea brujo Sea santero Sea espiritista Tiene árbol de Navidad Entonces Luz con tiniebla ¿Qué celebran? En Crisma 25 de Diciembre La misa del gallo ¿Y qué tiene que ver El gallo con Jesucristo? Es como Es como Easter Easter que quiere decir Astarte Y que celebran En la falsa Pascua Porque la Pascua Verdadera Está en Éxodo El Cordero Que fue sacrificado Símbolo De la muerte de Cristo Que iba a ser sacrificado Por eso dice que Nuestra Pascua sea En Corintios Una Pascua limpia Con sinceridad Pero aquí en Easter ¿Qué celebran? No estamos celebrando La pasión de Cristo Y después vemos en las casas Conejos poniendo huevos Happy Easter No, no Happy Easter ¿De qué? Happy Easter Quiere decir Feliz día de Astarte Señor reprenda Astarte A Tamós Y a todas esas Paganas tradiciones Alabado sea el nombre del Señor Allá está hermanito De esta misma iglesia Mandándole a la gente Santa Claus A mí me mandó una vez Un pastor Un Santa Claus Y lo llamé Le mandé un texto Y le dijo Oye Y me dijo Ay pastor Abdo Perdónen No, no Yo te perdono Yo te amo Pero como me mandaron Un Santa Claus Bailando Y no le estoy mintiendo Porque delante de Dios No se puede mentir Versículo 5 Yo sé que hay algunos Que se están gozando Y hay otros Que están serios Los que lo hacen De corazón En obediencia a Dios Esa gloria a Dios No es de labios Esa gloria a Dios Es para honrar a Dios Y sus palabras El que es de labios Pero el corazón Está lejos Derecho están como palmera Y no hablan Son llevados Porque no pueden andar No tengas temor De ellos Porque ni pueden hacer mal Ni para hacer bien Tienen poder Pero el Cristo Que tú y yo Le servimos Que nació un día En nuestro corazón Que murió Que resucitó Y que los ángeles Le dijeron Es aquí Os doy Buenas nuevas De salvación Aquí en la ciudad De Belén Os ha nacido Hoy Un salvador Ese es el que Alabamos Bendecimos Glorificamos Honramos Y le servimos No a las tradiciones Sino a Cristo El salvador A su nombre Esa gloria A Cristo El salvador Cuando alguien te diga ¿Por qué tú no celebras Esa fiesta? Porque yo Alabo a Cristo El salvador ¿Y tú no crees Que nació? ¿Tú no crees En la navidad? Si yo creo Que nació Claro que nació Si la Biblia dice Que nació Y lo anunciaron Los ángeles Pero nació No para que se haga Toda la basura Que se hace De su nacimiento Y que todos los años Lo pongan en un pesebre Cuando ya está sentado Allá en gloria Quizás el Cristo De muchos Está en un pesebre El mío Está sentado Sus ojos Son como Llamas de fuego Su cabello Como la blanca lana Sus pies Como el bronce Se bruñido El que yo le sirvo El Señor Es el Señor De Señor Rey de Reyes Alfa Y Omega Principio Y Fin El Todopoderoso Ese es el que le sirve A la iglesia No el que está En el pesebre El mío ya no está En el pesebre El mío está En el cielo Sentado A la diesta De Dios Padre A su nombre Esa gloria A su nombre Esa gloria Dejemos De servir Al del pesebre Y vamos a servir Al glorificado Al que viene pronto Al Rey de Reyes Y Señor de Señores A su nombre Esa gloria Al que vive Por los siglos De los siglos Amén El Padre Eterno El Príncipe de Paz El Dios Fuerte El Consejero El Admirable Yeshua El Hijo del Dios Viviente Cerramos los ojos Y seguimos mañana Mire, siento un gozo Si hubiera alguien Que en esta noche Alguien de los que me mira Por internet Por Facebook El medio que sea O está aquí Y quisiera De corazón De corazón Por eso dice Con el corazón No Se cree Para justicia Con la boca Se confiesa Pero tiene que ser Primero con que Corazón Si no, no hay salvación Si hubiera alguien Que de corazón Quiere recibir a Cristo Reconciliarse con Él Levánteme la mano El segundo llamado Rápido Rápido Si alguien estaba Sirviendo a Dios De labio De boca Alababa a Dios De boca Porque no tenía Esta profundidad Que hay que hacerlo Con todo el corazón Y Dios le habló Y dice Señor, es verdad Yo hacía muchas cosas De boca De labio Para el ojo Pero tú me hablaste Quiero hacerlo de corazón Para ti Póngase de pie Ni venga al altar Póngase de pie Si usted es honesto Póngase de pie Si Dios le habló Aquello que Dios le habló Que han hecho las cosas Para el ojo De labios Pero no de corazón Mire, es honesto Aunque la gente diga Lo que sea Porque usted lo está Haciendo de corazón Pararse en un llamado así Tiene que ser de corazón Porque el que es hipócrita Se queda sentado Vuelva a decir Ya termino Si Dios le habló Y usted ha hecho las cosas De labios De boca Pero no de corazón Y usted dice Señor De ahora en adelante Yo lo quiero hacer Todo lo que yo haga Quiero honrarte De corazón No de labios Ni de boca Habrá alguien más Ahí donde está Yo voy a orar Aquí de mi silla Habrá alguien más Que Dios le habló Usted sabe con Dios Hermano Yo no estoy aquí Para condenar a nadie Pero yo sé Que este mensaje Dios me lo dio Yo sé que Dios Me lo dio Yo sé que Dios Me lo dio Yo estoy seguro Que Dios me lo dio Aquellos que Dios Le habló Y quieren hacerlo De corazón Levante su manito Al cielo Y dígale a Dios De todo corazón Señor amado Jesús Tú me has hablado Si me has hablado Y he hecho muchas cosas De boca De apariencia Para el ojo Pero de hoy en adelante Ayúdame Que todo lo que yo haga Todo Señor Lo haga de todo corazón Para la gloria de tu nombre Perdóname Límpiame Y ayúdame Para que todo lo que haga Sea de hecho O de palabra Lo haga en el nombre De Jesús Pero con todo mi corazón Gracias porque tú me amas Gracias porque si estoy parado Es porque no quiero ser hipócrita Quiero ser sincero contigo Y hacer todas las cosas De corazón Gracias por hablarme Ministrarme Enseñarme Exhortarme En el nombre de Jesús Gracias mi Señor Amén Y amén Y esta alabanza Te la doy de todo mi corazón Esta alabanza Te la doy de todo mi corazón Gracias Señor Dele gloria al Señor Sin que nadie Dele la gloria Dele la gloria Dele la gloria Señor gracias Gracias por hablarnos Gracias por ministrarme Empezando por mi Por cada uno de mis hermanos Que de hoy en adelante No hagamos nada de boca Ni de labios solamente Sino de corazón En el nombre de Jesús Tengo una petición especial Delante de ti Señor Junto a tu pueblo Queremos el pueblo entero Ponernos un momento de pie Para hacer una petición Nadie me salga hermano Por favor Hay dos personas Que la han diagnosticado de muerte Y le quieren quitar ya Todos los aparatos El hijo de nuestra hermana Aida Y la hermanita Que tuvo el accidente Ya le quieren quitar A mi me llamaron Me pidieron la opinión Y le dije No le quite nada Si el Señor Se la va a llevar Que se la lleve el Señor Porque yo he visto Personas que han estado En coma Desechado Y Dios los ha levantado Si levantó a Lázaro Después de muerto La puede levantar Si se lo quiere llevar Amén Gloria a Dios Que se lo lleve Pero vamos A confiar Usted sabe porque a veces En los hospitales Y esto me lo puso el Señor Porque a veces los hospitales No tienen muchas camas Y hay mucha gente en coma Entonces cuando ven Que hay gente Que demora más Dice bueno Deja que se muera Vamos a traer a otro Y a veces lo mandan A los auspicios Para que se muera A mi hijo Miquel Lo iban a mandar Por un auspicio Pero quiere que le mandamos A los auspicios Porque él estaba Y yo le dije No manden a ningún lado Y mírenlo ahí Aquellos que amamos A la hermanita Aida Llamamos a esa hermanita Miriam Si el Señor Se la quiere llevar Amén Pero que sea el Señor Mientras que se le pueda Poner los aparatos Se le pone Hasta que el Señor Diga Levantemos las manos Los que queremos orar Por estas dos peticiones En especial Hágalo como si fuera Un familiar suyo Alguien que usted ama Padre en el nombre De Jesús Tú tienes poder Sobre la vida Y la muerte Tú eres Dios de vivo Yo no te voy a esforzar Ni tu pueblo tampoco Solo te vamos a suplicar En el nombre de Jesús Si tú quieres Si tú quieres Todo si tú quieres Y si es tu voluntad De que ellos vivan Dale vida Dale vida Dale vida Pero si en tu voluntad Tú te lo quieres llevar Señor Señor Llévatelos Pero tú Que no le quiten nada Que seas tú Glorifícate Señor Para vida O para muerte Porque sea que vivamos O sea que muramos Ellos son del Señor Y nosotros también Somos del Señor Lo presentamos Señor Y la última palabra La tienes tú Porque tú eres un Dios Soberano En el nombre de Jesús Amén mi Señor Amén 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 Los que creemos Gloria al nombre del Señor 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 Sentémonos Y que esa alabanza Siempre esté en el corazón Padre Los amos en el amor de Cristo ¿Cuántos de verdad Están orando por mi persona Y por mi familia? Oren por mí Yo les bendiga hermano Yo estoy aquí Para darle gracias al Señor Porque de verdad Que el Señor Es grande y maravilloso Poderoso No hay otro Dios Como nuestro Dios ¿Verdad? Yo tuve una cita en ICE Y de verdad Que eso es un Algo bien Bueno Es un día entero Y muy difícil Pero Gloria a Dios Estoy aquí Y estoy confiando en el Señor Porque sé que Él está haciendo la obra Este Le doy gracias también Al pastor A su esposita Que han sido de gran apoyo Para mi vida Para mi familia Han sido de gran bendición Ellos estuvieron pendientes Estuvieron orando Y gracias a cada una De mis hermanitas También Que estuvieron orando por mí De verdad que esa oración Uno la siente Un gran apoyo Y podemos ver Que el Señor Se glorifica hermano En medio de la oración Del justo Porque dice la palabra Que si dos o tres Se pusieran de acuerdo En algo El Señor se glorifica Grande y poderosamente Hermano La gloria sea para Dios Y gracias pastor Por su apoyo La gloria para Dios Le voy a decir algo La gente hoy Que va A una cita En inmigración Muchos de ellos Lo deportan directo Nosotros estuvimos orando Mi esposo y yo Y me decían Papi oremos Y yo la testeaba Y no contesta Y decía Ay Dios mío De misericordia Y después salió Y mire Le dieron La mayoría La gente hoy Con papeles Y con casos Están yendo ahí Y le dicen Fuera Lo deportan directo Sin hacerle juicio Es un milagro Nos ponemos de pie Así despedimos Mañana en la mañana Estamos aquí Pero no de labios No quiero a nadie De labios aquí Alabados